Si se fue, lo sé muy bien Ya no me lo recuerden, por favor No debí amarla así Jamás debí confiarle el corazón Pero era tan bella que no pude Resistirme a su perfume Y enseguida le entregué todo mi amor Pero en mis brazos un instante Aunque fue por consolarle Fue la gota que mi copa derramó Y hoy, cuando escucho por error Una voz como su voz Siento un nudo en la garganta Que me parte el alma en dos Y es el pío del dolor Mariposas de la Dios Que al revolotear sus alas Cortan mi respiración Yo no sé si duraré Así de mal herido como estoy Pero era tan bella que no pude Resistirme a su perfume Y enseguida le entregué todo mi amor Y en mis brazos un instante Aunque fue por consolarle Fue la gota que mi copa derramó Y hoy, cuando escucho por error Una voz como su voz Siento un nudo en la garganta Que me parte el alma en dos Y es el pío del dolor Mariposas de la Dios Que al revolotear sus alas Cortan mi respiración No sé si duraré Así de mal herido como estoy Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Que mal herido estoy Con un nudo en la garganta Y un dolor que nadie aguanta Camino Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Que mal herido estoy El corazón hecho trizas Y un paso lento y sin prisa Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Así camino Que mal herido estoy Mi alma sola, hecha pedazos Ese es el saldo de mi fracaso Que mal herido estoy Canto con el alma rota Y el corazón destrozado Que mal herido estoy No sé cuánto durará Cuánto me queda Pero es muy dura Esta prueba para mi corazón Canto con el alma rota Y el corazón destrozado Así camino Que mal herido estoy No debí amarla así No sé Y ahora estoy mal herido Canto con el alma rota 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 Canto con el alma rota